Buenas tardes amigos de Facebook, aquí estamos en XEU Deportes, Pepe Ríos, Alejandro Atapia para platicar de lo más importante en la información deportiva. México juega mañana contra el equipo chileno. ¿Es un partido importante para la selección nacional o es uno más? Es un partido importante, es la selección chilena. Sí fracasó en su intento de ir a Rusia 2018, pero es la bicampeona de América. Tiene elementos importantes, está Medel, está el Rey Arturo, está Alexis Sánchez, Matías Fernández, Igor Lichnovsky. Hay una serie de elementos que militan en la Liga MX, pero también tienen calidad y trayectoria comprobada a nivel americano y también a nivel europeo. Va a haber una alineación totalmente diferente a la que vimos, por ejemplo, contra Costa Rica. Ahora sí va a mandar al Tuca Ferretti, por ejemplo, con un tridente ofensivo bastante interesante. Por un lado el Chucky, por el otro lado el Tecatito, atrasito de ellos Marco Fabián, seguramente como punta Raúl Alonso Jiménez, que es de lo mejorcito que tiene el equipo mexicano por ahora, que son los elementos que más minutos, a excepción de Marco Fabián, por supuesto, que más minutos tienen en Europa y que se están viendo muchísimo mejor estos equipos, sobre todo Raúl Jiménez y el Chucky. Sí, el Chucky Lozano, que ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, está haciendo muy bien las cosas en la Liga de Holanda. El Guti Gutiérrez también, se ve que el PSV Eindhoven le acomoda a los mexicanos, ya es un equipo incluso hasta de tradición. Sí. Yo creo que Asa es... Pero sigue siendo la Liga Holandesa, no es un top de ligas en Europa, es una liga muy formadora, le ha ido muy bien a los elementos mexicanos y veremos qué tanta calidad y qué tanto salto de la propia calidad, por supuesto, va a largar la redundancia para el Chucky Lozano, porque evidentemente va a saltar un equipo más importante, ¿no? Bueno, así como el Porto en Portugal es un equipo de formación, de ahí salió Jackson Martínez, de ahí salió el James Rodríguez, son equipos brincolín o catapulta, ¿no?, en cuestión del nivel europeo. Pero mañana se espera un buen partido de la selección mexicana en el Aztequito, ¿no?, en el pequeño Azteca. En la corregidora, que es una réplica de la Azteca. Es una réplica de la Azteca para el Mundial del 86, se creó este estadio. Espero y que esta selección mexicana, yo creo que sí hay algo de revancha, no es lo mismo, no es el mismo escenario. No, no es revancha. No, 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 pero tiene un sabor especial para la selección mexicana. Pero ¿por qué va a ser sabor especial si no están los mismos convocados? La semana pasada que tú jugaste contra esa selección chilena, te metieron siete goles. No es la revancha porque no los eliminas de ningún lado, ni ganas absolutamente nada. Ni te juegas absolutamente nada, claro. Pero hay algo ahí, hay un picor especial en este partido. Tampoco México le va a meter siete a Chile. No, pero tienes que ganarle, porque para empezar estás en tu casa, es en la corregidora, con una nueva generación de jóvenes que se quieren ganar un lugar. Pero eso es también una generación de futbolistas, ni siquiera estaba en ese 7-0. Ya lo dijo Gudiño, las convocatorias tú te las ganas en cada partido o en cada entrenamiento. Estoy pensando a creer, Pepe, que tú le crees a ciegas todo lo que dicen los futbolistas. Todo, todo. Bueno, es la fuente oficial Raúl Gudiño. Su primera convocatoria ya jugó, lo hizo bien. Ahora viene otro partido contra Chile, también interesante. No va a jugar Gudiño mañana. Bueno, por eso, pero está hablando Raúl Gudiño. Juega Hugo González. Bueno, te recuerdo que jugaron dos porteros contra Costa Rica. Sí, 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 sí. Sí, te recuerdo que ahora es Chile, no Costa Rica. Puede repetir. Pero bueno, ahí está el equipo mexicano. Entonces, es que mañana al 14 se va a meter México a Chile. No, con que gane uno por cero, cuatro a tres, cinco a cuatro, el marcador que sea. Y ya se borra el 7-0. No, no se borra, pero te quitas un sabor amargo. Bueno, mañana dirige el Tuca Ferretti y también lo hará ante Argentina en noviembre. Dos veces contra Argentina. Dos veces, ¿no? Ya lo sabemos, van a repetir rival en la próxima fecha. A ver, Míri, mándame el otro escarolicito. Acá, aquí estamos, ya tocamos la selección mexicana y ahora ahí. Ahí está. El Tuca. El Tuca Frenetti. Ahí está. Es un elemento muy bueno. Yo estaba muy ilusionado en el sentido futbolístico y del aficionado que tengo dentro. Yo sí quería ver al Tuca Ferretti como seleccionador nacional. Pero no quiso. Ya dijeron que no. No quiso él, no quiso CEMEX, no quiso Tigres, no quiso nadie. Ok, ahora, está complicado porque ya el Tata Martino lo están enamorando con lo que hace bailar a muchos. Era obvio. Con lo que hace bailar a muchos. Está con el Atlanta United. Pero más allá de la situación de que la MLS y el Atlanta United vayan a la carga todavía por el Tata Martino, también está la decisión del propio técnico de decir, ¿saben qué? No me importa el dinero o no me interesa ganar tanto. Quiero sentir otra vez esa cosquillita, esa adrenalina. Como Matosas con Costa Rica. Exacto, esta parte de la selección mexicana. Él dirigió a un Barcelona, Paraguay, Argentina y sabe que en las selecciones nacionales hay presión. Y todo ese tipo de cosas que muchas veces quieres dejar de sentir porque estás harto, ¿no? Como tal de la presión, de los medios, de la selección. A veces lo extrañas. Y a lo mejor el Tata Martino toma la decisión de venir y decir, ¿saben qué? Extraño eso, voy a dirigir a México. Pero tampoco es que el Tata sea una realidad ya como técnico del equipo mexicano. O sea, lo entrevistaron, sí, van a esperar a que termine la MLS, que termine el 8 de diciembre, si es que él llegará a final final. Si no, pues habrá otros. Y tendrán que buscarle. Pero es increíble que a estas fechas México todavía no haya encontrado un técnico para que los dirija. Es increíble. Sí, sí, sí. Ahí está Paco Gémez detrás de Bambalinas, mira. Ahí está Paco. Paco Gémez. Paco Gémez. Pero es un tanto preocupante porque la selección mexicana, hay una baraja importante de viejos lobos de mar en el mercado mexicano que se pudieran hacer cargo de este tricolor. ¿Quién es? Está Bucetich. Yo. Bucetich es otro que no dirige. Yo le hablaría. ¿Qué más? A Ricardo Antonio la golpea, aunque sea con el Pirámide CFC de Egipto. No me importa, pero la mejor selección mexicana que he visto jugar, y seguramente tú también. Pero ya la golpea de salida. ¿Qué otro? Ya. Ya. ¿Quién más? Está Atena. Caixinha del Cruz Azul. Ahí está Caixinha. Bueno, independientemente de que haga campeón o no a la máquina, ahí está Caixinha. Tiene buena metodología de trabajo, Pedro Caixinha. Pero bueno, a ver qué pasa. Hasta enero, cuando ya encuentran a un seleccionado. Incluso dicen que a mediados de diciembre ya se podría dar el anuncio oficial. ¿Se lo van a pedir a Santa? Tal vez. Muy bien. Un regalo adelantado de Navidad, pero. A ver, corre el videotape. Se preocupa. Se preocupa. Corre el videotape con el siguiente. Ay, ¿quién es ese? Se llama Lautaro y se pilla Rinaldi. Ah, ¿cómo no? Esa es la foto en donde jugó solamente 42 segundos con el tiburón. Sí, mira, ahí llegando. Y salió de cambio. Muy bien. 42 segundos de Rinaldi jugando en partido amistoso. Tú me corregiste. Hoy no tiene registro, hoy no va a jugar. Tú me corregiste. Vino de paseo a Veracruz. Me corregiste y de muy buena manera la semana pasada. Pero dicen que ha causado buenas sensaciones en las damas. Cuando te pregunté sobre el error no es de la directiva. Puede ser de la gente que lo maneja él o la persona que se encargó. ¿Qué te dijo que no era de la directiva? ¿Yo? Tú, tú, tú. No, yo dije que a lo mejor no era de la directiva. Ok. Porque cuádate lo que platicábamos con Mario Trejo. Sin embargo, sin embargo, el error sí lo carga el equipo. Ah, bueno, sí. Lo va a cargar Veracruz. Sí, por supuesto. A nivel Liga MX y a nivel afición, ¿no? Bueno, si tú como equipo que estás en el penúltimo lugar de la tabla porcentual y penúltimo lugar de la tabla general, compras a uno o te haces de un delantero y no lo puedes registrar por X, Y, Z. Sí, no, es cerro de todos. Llegó Leonardo Ramos, que interesaba al tiburón. No se hizo para acá. Lleva a lo Buswap. Lleva cinco goles, Leonardo Ramos. ¿Por qué en todos lados sí se hacen bien las cosas de Kino? Yo no lo sé. Yo no manejo al tiburón. Yo no tengo ningún voto. ¿No estás interesado? ¿No estás interesado? No, para nada. No, yo, es más, con lo que yo tengo en mi bolsillo, compro cinco playeras nada más. ¿Del tiburón? O sea, yo no podría comprar todo el equipo. ¿Y para qué quieres comprar cinco playeras? No entiendo. Por eso, no me alcanza. Ah, ok, correcto. No me alcanza. Bueno, ahí está lo de... ¿Por qué no se hace bien? No lo sé. No va a jugar. El caso es que no juega, no está registrado. Es historia de siempre, llámese directiva rosa, verde o morada. Pero se va a quedar con la playera de juego, la blanca, esta con la que jugó. Ahora, hay importante... ¿La ven marcar? Sí, hay algo importante. El argentino, el delantero argentino, entrena con ellos al parejo. Pero está lesionado, ¿no? Sí, bueno, estaba entrenando hasta el viernes pasado. Correcto. Que se ausentó de entrenamiento. Vamos a ver si Veracruz en diciembre dice, bueno, ahora sí vamos a hacer bien las cosas y te registramos por la buena, por la derecha. Ah, bueno, entonces estuvo seis meses acá. Estuvo seis meses de vacaciones. En pretemporada, seis meses. En pretemporada. ¿Será que sea necesario Rinaldi? No lo sé. Un elemento que no mete gol desde 2016. Sí, ¿no? Y que no juega un partido oficial desde hace un año. Son dos años sin meter gol en juego oficial y un año en no jugar un partido oficial. O sea, está complicada la situación de Rinaldi que al final no lo pueden registrar, no puede jugar, no poder debutar con el equipo Tiburon Rojos de Veracruz. Y a eso vino nada más a contar una anécdota de ese partido que jugó solamente 42 segundos y salió de cambio para seguir trabajando, ¿no? Ahí está. Tenemos más, ya no tenemos más, Bioti. Bueno, a ratito nos escuchamos a las cinco de la tarde en tiempo fuera. ¿No está el de Carlos Vela? No, 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 no está el de Carlos Vela y los mensajes en Instagram no está. A ratito nos escuchamos en tiempo fuera, 98.1 FM. Recuerda a la gente que el viernes se reactiva la Liga MX, Veracruz visita el Atlas de Guadalajara. Ese mismo viernes a partir de las 8.30 de la noche, por XEU Deportes, 98.1 FM. Duelo, duelo durgidísimo. De malos. De malísimos. Si Veracruz está mal, Atlas... Peor. Peor, no está para llorar. Si Veracruz está arriba de ellos en la tabla general, al menos. Bueno, Pepe, que tengas una linda tarde. Igualmente, Alejandro. Gracias. Saludos. Que amable. Que estés muy bien. Adiós. Gracias.